Aprengan esta diferencia. El Evangelio no se debe amoldar. Porque justamente Romanos capítulo 12 dice no se amolden. No sigan el molde, no encajen. Si el Evangelio encaja, no sirve. Porque si encaja, qué buena noticia va a dar. Si usted encaja perfecto en el molde que está, si encaja perfecto en el lugar que se quiere poner, si es encajar, significa ser normal donde está. ¿Y qué buena noticia va a dar? Si ahí donde está, está bien. ¿Qué cambio le vas a mostrar? Entonces, el Evangelio no puede encajar. El Evangelio no se amolda. El Evangelio se adapta. No es lo mismo amoldarse que adaptarse. ¿Se adapta a qué? A los tiempos que vivimos, a los cambios de estos tiempos, a las situaciones existentes, a los cambios en la gente, a los cambios de cultura, para poder seguir presentando el mensaje? Porque en el Evangelio lo importante es el mensaje. ¿Mensaje de qué? De salvación. Pero esa salvación depende de un mensaje. Porque dice Romanos capítulo 9 o 10, que si yo no hablo, ¿cómo se van a enterar? ¿Que voy a enterar? ¿Cómo se van a enterar? ¿Pondemos ver? ¿Cuál era el mensaje?